Hola, en este video tutorial vamos a realizar una mochila portabebé para muñecas. Los materiales necesarios son Patrón que puedes descargar en el blog Telas Entretela adhesiva Velcro Hebilla reguladora Cinta de mochila Fieltro negro y tela de lunares Máquina de coser Aguja, hilos, alfileres, jaboncillo, pistola de silicona Unimos el patrón con celo o cinta adhesiva y lo recortamos Encaramos los derechos de las telas Fijamos el patrón a la tela con alfileres Cortamos dejando margen de costura Marcamos con jaboncillo Fijamos el patrón en la entretela y cortamos sin dejar margen de costura Con ayuda de la plancha caliente y sin vapor Pegamos la entretela adhesiva en la que sería la parte exterior de la mochila Recortamos el patrón con la figura de mini Alfilereamos en la parte lisa de la entretela Para obtener una pieza de cada Alfilereamos el fieltro negro y las dos orejas Y una de las mitades de la circunferencia Recortamos dejando margen de costura únicamente en una de las mitades Alfilereamos la otra mitad de la circunferencia A la tela de lunares Pegamos la entretela adhesiva en cada una de las piezas Marcamos un dobladillo con ayuda de la plancha Para pegar la entretela en el fieltro pondremos papel o una tela para que el fieltro no se pegue en la plancha ¡Gracias! 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 Unimos las mitades en alfileres Alfilereamos todo el dobladillo de la circunferencia Unimos las mitades con una costura sencilla Cosemos el dobladillo con una costura en zigzag El color del hilo tiene que coincidir con la tela Pondremos la figura bien centrada en la tela exterior de la mochila Alfilereamos toda la figura menos la parte superior de la circunferencia que irá solapada con las orejas Cosemos las orejas con la costura en zigzag Una vez cosidas las orejas, solapamos la circunferencia y cosemos Cambiamos el hilo para coser la otra mitad de la circunferencia Cambiamos el hilo para coser la otra mitad de la circunferencia Recortamos el trozo de velcro con la medida del patrón y lo colocamos en la parte exterior de la mochila Cambiamos el hilo para coser la circunferencia otra parte del velcro en el forro o interior de la mochila. Marcamos con jaboncillo donde irán la cinta de mochila. Cosemos el velcro. Cosemos el velcro. Cosemos los velcros encaramos los derechos para coser todo el contorno menos la parte superior y las marcas por donde introduciremos la cinta de mochila que dejaremos sin coser. Cosemos todo el contorno dejando la apertura superior. Cosemos la cinta de mochila. Cosemos la cinta de mochila. Cosemos la cinta de mochila. Piqueteamos las curvas. Recortamos los sobrantes. Volteamos por la apertura. Cortamos dos tiras de 28 cm de largo, dos tiras de 14 cm de largo y dos de 36 cm de largo. En la apertura que hemos dejado para voltear hacemos un dobladillo hacia el interior y y colocamos las cintas de 28 cm a modo de tirantes. En las aperturas laterales ponemos las cintas de 36 cm. Cosemos con una puntada sencilla todas las aperturas. Cosemos con una puntada sencilla todas las aperturas. Y ponemos el абсолютно dentro de los sobrantes. centímetros en las cintas de 14, que irán cosidas de forma horizontal en el pecho. Introducimos el tirante en el orificio superior de la hebilla reguladora y lo sujetamos con alfileres. Cosemos los velcros a las cintas. Colocamos la cinta de forma horizontal a unos 20 centímetros. Probamos que esté bien centrado y cosemos los tirantes horizontales. spacesixgi.com la� oficina través a la clave la Chip Co 映 Cosemos el tirante a la hebilla reguladora. Para hacer la mochila regulable introducimos la cinta lateral por la hebilla como ves en el vídeo. En el extremo haremos un dobladillo que hace de tope. ¡Suscríbete al canal! Para finalizar hacemos un lazo y lo pegamos con silicona caliente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!